En internet encuentras muchos, pero muchos videos de cómo hacer ondas sin calor y yo he decidido probar todos los métodos que encontré. ¡Hello! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver, vamos a estar poniendo a prueba diferentes métodos de ondas sin calor para que definamos juntas cuál es el mejor de todos. Así que ustedes también pónganme en la parte de los comentarios cuál es el que más prefieren. Por cierto, recuerden que en todas las redes sociales aparezco como KamiDost y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. El primer método que vamos a estar poniendo a prueba son estas ondas con leggings. Vamos a ver si realmente funcionan y quedan tal cual como están en este video. Se supone que con los leggings es mucho más fácil dormir si es que te haces las ondas en la noche para despertar perfectamente peinada. Entonces, ¿será real? Lo comprobaremos. Yo me acabo de lavar mi cabello, está ligeramente húmedo, pero yo quiero que este truco realmente funcione. Entonces voy a quitar el exceso de humedad. Ya saben que para hacer esto necesitamos protector de calor y tu secador en temperatura tibia. Es lash fría. Y ya con el cabello en un 90-95% seco voy a aplicar un poquito de aceite y vamos a empezar a enrollarlo. Y yo para esto, de verdad, les recomiendo que no lo intenten con el cabello húmedo porque puede que no se les seque. La fibra es más delicada y se les puede quebrar más fácil. Y si tienen las raíces húmedas, le estamos dejando vía libre a los hongos. No queremos eso. Y acá lo que hice fue poner un poquito de aceite de medios a puntas para que nos ayude a fijar muchísimo más las ondas y que el cabello quede mucho más bonito al momento de que quitemos los leggings. Entonces yo los puse en mi cabeza, los sostuve con un caimán y vamos a empezar enrollando el cabello hacia ambas direcciones. Oigan, y se escucha un poquito complicado. Básicamente lo que hacemos acá es tomar dos secciones de cabello, las pasamos por encima del leggings, luego añadimos más cabello a las dos secciones y las pasamos por debajo. Y así lo vamos haciendo sucesivamente hasta que lleguemos a la parte de abajo, ¿ok? Entonces pasamos el cabello por encima del leggings, cuando ya lo tengamos hacia abajo, añadimos dos secciones más y pasamos por debajo. Luego por encima, luego por debajo. Si a ustedes esto se les complica, solo háganlo hacia un solo lado, ¿ok? Al final lo que hago es atarlo con un scrunchie, que da mucho mejor y el cabello no se va a maltratar. Y me di cuenta que era mucho más fácil si dejaba la puntita del leggings hacia arriba, entonces eso también es un buen tip. Ahora lo que vas a hacer acá básicamente es hacerte como un gorrito con el resto del leggings. Vas a llevar todo el cabello hacia atrás y con lo que queda de tela lo vas a sostener y así te van a quedar unas buenas horas. Ok, primera técnica en funcionamiento, ya veremos cuál es el resultado de esta. Yo nunca había intentado enrollarme el cabello hacia ambos lados y eso me pareció complicado, pero creo que es solo acostumbrarse. Igual pueden utilizar los leggings simplemente enrollando todo el cabello hacia un mismo lado. Acá no estás pendiente de que se te mueva el cabello, se te desacomode, se te quite el clip de acá encima. Entonces nos vemos en unas horas para ver el resultado. Y después de tres horas ha llegado el momento de la verdad, oigan, esto me tenía bastante emocionada. Yo ya me quería quitar el leggings, aunque lo hubiera podido dejar un poquito más de tiempo, pero creo que tres horas era lo justo para poder probar todos los métodos. Y acá lo recomendable es que siempre desarmen las ondas con mucho cuidado. Cuando estén quitando lo que sea que se hayan puesto en la cabeza, lo hagan despacio, porque si no se va a enredar el cabello, probablemente se esponje. Y no vamos a poder ver bien el resultado final. Y así es como queda. Ok, déjenme ir por mi aceite. Obviamente quise volver a hidratar un poquito más las puntas, creo que se ve mucho mejor. Así tal cual las ven, me duraron alrededor de tres horas y luego poco a poco se fueron bajando. En verdad estoy impresionada, este método me gustó mucho. Díganme ustedes qué piensan y vean el antes y el después. A ver, déjenme decirles que creo que este lado quedó mucho mejor que este. Como que hay unos pelitos de acá que están raros. Fuegan muy bien porque además ya me pasé los dedos así como tratando de desenredarme. Y siento que a veces pasa que con este tipo de ondas sin calor, como que quedan bien. Recién quitas la herramienta con la que te lo estabas haciendo. Pero cuando te pasas los dedos, como que la onda se desarma. Y fíjense, o sea, fíjense ustedes acá. A esta técnica le voy a dar un 9 de 10. Solo porque igual sí siento que es un poquito incómodo después de un tiempo sentir que la cabeza está apretada. De ahí en fuera creo que para haber durado solo tres horas con esto puesto. ¿Y qué quedaron así de bien? Creo que este puede ser de mis trucos favoritos. Segundo método que vamos a probar es hacer ondas con medias. Acá vemos que quedaron demasiado perfectas en el video. Así que vamos a ver si quedan tal cual. Oigan, yo antes ya había probado hacer ondas sin calor con medias. Pero este método está diferente. Lo encontré justo esta mañana. Veremos cómo sale. Yo ya me lavé el cabello y lo sequé tal cual como les mostré ayer. Simplemente retirando el exceso de humedad. No lo estilicé, no le hice absolutamente nada más, ¿ok? Ahora, lo que quiero probar hoy en vez del aceite es este de acá. Este es como un tratamiento reparador. Lo puedes usar como crema para peinar. Pero yo quiero ver si nos ayuda a estilizar más las ondas. Es una alternativa diferente, ¿ok? Lo voy a aplicar y vamos a ponernos esto en la cabeza. Y después de desenredar el cabello y refrescar exactamente cómo son los pasos para poder hacer este tipo de ondas. Porque ya lo había olvidado. Lo que hice fue tomar dos medias que tuviera que fueran demasiado largas. Aunque luego me di cuenta de que no eran lo suficientemente largas. Así que tuve que amarrar otro par de medias a las medias que ya tenía. Y básicamente acá es muy similar a lo que hicimos con el método anterior. Yo acá puse el tratamiento que les conté de medias a puntas. Me aseguré de que el cabello estuviera muy bien desenredado. Y empecé a enrollar el cabello esta vez en una sola dirección. Esto también lo pueden hacer con los leggings, ¿ok? Entonces, básicamente consiste en tomar un mechón de cabello, enrollarlo hacia atrás, añadir más cabello, enrollarlo hacia atrás. Y esto lo vas a hacer hasta que llegues a las puntas, ¿ok? Siempre enrollándolo alrededor de la media. Al final pones un scrunchie, es lo más fácil de hacer. Y vas a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. En este caso, una vez que ya habíamos acabado, lo que hice fue enrollar el cabello hacia atrás y abrir la media para sujetar todo el cabello, pero no estaba tan cómodo. Ok, hablemos de lo que está sucediendo acá porque no me está encantando este método, tengo que decírselos. Ya llevo un tiempo así. Y si bien este está como ahí, en su sitio, este se empezó a soltar bien. Entre este y el que probamos ayer, que fue el de los leggings, creo que el de los leggings es mucho mejor porque ya solo te queda el cabello ahí, agarrado. No se va a mover en absoluto. Ahora, ustedes dirán, como tal vez no lo agarraste bien. Eso sentí yo y me lo volví a soltar y lo volví a agarrar tres veces. Y no, al parecer sigue pasando lo mismo. Entonces, lo que no me gusta es que siento que se va perdiendo como la tensión. Entonces, las ondas no van a quedar tan chéveres. En realidad, no sé qué esperar de este, pero tenía que decirles que no me está encantando. Llevamos aproximadamente tres horas con esto puesto, igual que las que probé con leggings. La personal hack que vi en TikTok lo dejaba nada más una hora, así que yo espero que estén bastante bien para el tiempo que llevamos. Ahora, esto es mucho más incómodo que tener el leggings en la cabeza. Creo que ya se los había dicho hace un rato, pero ya veremos realmente el resultado, ¿ok? Se supone que debemos sacar las medias con cuidado para que el cabello no se esponje. Nada mal y no esperaría menos por tanta incomodidad. Por lo general, las puntas tienden como a enredarse entre ellas, entonces es mejor que lo hagan con calma. Quedaron bastante bien, la verdad, y menos mal, porque... Va a poner un poquito de aceite y les muestro el resultado. Algo que noto y ustedes díganme en los comentarios si sienten lo mismo, es que estas ondas siento que quedaron como con más volumen. No estoy del todo segura. Creo que a estas les voy a dar un 8 de 10, solo porque no fue tan cómodo. Me duraron alrededor de 2 horas y se fueron bajando después. Tengo que decirles que entre estas y la de los leggings, definitivamente prefiero la de los leggings. Mucho mejor, además con esta me siento ligeramente despeinada en algunas partes. Para el siguiente método vamos a usar el rizador de seda, tan famoso en internet. Yo debo decirles que ya lo he usado antes y me gusta mucho el resultado. Sin embargo, lo suelo dejar por muchas horas y hace poco me corté el cabello en capas, entonces vamos a ver cómo resulta. Aquí para nuestras siguientes ondas tenemos el famosísimo rizador de ondas sin calor, es de seda. Y vamos a ver cómo nos va con este a comparación del resto de métodos. Otra cosa, si me lo preguntan, es que he notado que si ponemos aceite antes, de todas las cosas que he probado, creo que es el que mejor resultado da. Aquí nuevamente después de aplicar aceite de medias a puntas, esto creo que no tiene ciencia, ya lo hemos visto varias veces, lo puedes hacer en ambas direcciones o en una sola y yo personalmente prefiero siempre hacerlo en una sola dirección. Vas tomando un mechón de cabello, lo enrollas hacia atrás, añades otro mechón, lo enrollas hacia atrás. Eso sí, si ustedes quieren que las ondas queden más apretadas y marcadas, vayan añadiendo mechones de cabello que no sean tan gruesos, ¿ok? Si no quieren que queden tan marcadas, simplemente añadan mechones más gruesos. Y para este caso, lo recomendable es que pongas scrunchies en la parte de abajo y si tú quieres, es mejor que dejes el caimán para que te sujete por un buen tiempo en la parte de arriba. Aunque tengo que decir que eso no suele ser tan cómodo, pero te ayuda a que el rizador no se mueva. Siendo muy honesta, siento que este es el método más común de todos, pero, spoiler, yo creo que el método favorito va a estar entre este y el de los leggings. Vamos a esperar unas horitas y ya nos vemos. Ya pasaron tres horas, creo que ya podemos esperar de esto, que queden unas ondas un poquito más abiertas que, por ejemplo, las que los leggings nos dejan. Déjenme decirles que este resultado me decepcionó, le doy un 6 de 10 solo porque no sé si necesitaba más tiempo, no siempre me quedan así, no sé la verdad. Acabo de ver mis grabaciones que ustedes acaban de presenciar en este momento de cómo se ve mi cabello por detrás y se ve horrible. Oigan, y no entiendo por qué este método de hacer ondas sin calor yo ya lo he usado y me ha funcionado, lo que pasa es que lo he dejado mucho más tiempo. Entonces, no sé si es por el tipo de corte que tengo ahorita, que son capas un poco más notorias, o qué es lo que sucede, pero no, no, no. Sí dejé el cabello bonito en las puntas, pero definitivamente salió como yo esperaba. Y el último método que vamos a estar probando son estas ondas que me salieron en TikTok. Básicamente tienes que meter unos chubis dentro de unas medias y te deja este tipo de onda abierta, blowout, precioso. Debemos intentarlo. Para este método lo que vamos a necesitar son unas medias y dentro de las medias vamos a meter estos cositos de acá. Mucha gente los conoce como chubis, creo. Esto lo venden para amarrarte acá el cabello y luego lo enrollas y te lo dejas acá, pero no lo vamos a usar así. ¿Cuántos de estos se supone que debo meter en cada media? Es una muy buena pregunta. Y además es que estas medias no son tan anchas, o sea, creo que máximo tres o cuatro. Y una vez que ya armamos nuestras dos medias slash artefactos y rogando que esto funcione, porque estoy un poco incredula en este truco. Entonces lo que voy a hacer yo es dividirlo desde esta parte, como desde la coronilla, hacia las orejas, más o menos. No me quiero ir tan abajo. Esta vez quiero volver a usar aceite, a ver cómo nos va. Aplicamos el aceitito para que nos ayude con nuestras puntas y después de haber seccionado nuestro cabello, vamos a empezar a enrollar de esta manera. Nos vamos hasta la punta y luego enrollamos hacia adentro. La cosa es que los chubis tienen un alambrito y hace que esto como que se sostenga en la forma en la que lo dejas, pero no me estaba encantando. Después de tres intentos fallidos, acabo de decir que la parte de abajo la vamos a hacer diferente, ¿ok? Y la cosa con la sección de abajo es que ella no divide el cabello en dos, sin embargo, a mí se me hizo muy difícil, entonces lo que yo hice fue tomar otra media y en cada uno tenemos cuatro cositos de estos para hacer ondas, ¿ok? Luego acá también me di cuenta que esta parte la enrollé hacia abajo, pero la del otro lado la enrollé hacia arriba. No sé por qué, se me complicó un poco. Lo tuve que hacer varias veces y no me cerraba bien, entonces eso no estuvo tan chévere. La cosa con esto y por lo que estoy dudando es porque siento que el cabello no queda del todo tensionado como con los otros métodos. Siento que cuando me quité las medias voy a quedar exactamente igual que en el inicio y no es la idea. Momento decisivo, momento de la verdad. Han pasado tres horas al igual que el resto de métodos que hemos probado, sin embargo, no hay manera en la que yo crea que esto pueda funcionar por el simple hecho de que primero siento que, como les dije antes, no están tan apretados, aunque traté en lo posible de apretarlo muchas veces. Y segundo, siento que hay demasiado cabello, ¿saben? Los otros métodos como que ibas poniendo un mechón y luego añadías otro poquito y añadías otro poquito. Con este no, entonces no sé qué esperar. Voy a empezar por este de adelante, solo... Blowout sin absolutamente nada de calor. Pues la verdad es que sí, no funciona para hacer ondas, pero para estilizar el cabello 100%, oigan. Les juro que no me esperaba que funcionara, ni en lo más mínimo. Y así es como me queda el cabello. Yo a estas les doy un 7 de 10, no me encantó. Y me duró aproximadamente una hora, ya luego no se notaba. Como les digo, sí da mucho volumen, aunque yo me peinaría un poquito mejor esta parte. No me quedó exactamente igual al de la chica, yo quería que me quedaran como estas ondas abiertas. Pero sí estilizo un montón el cabello, entonces no me lo esperaba. En verdad, no conocía este truco. Díganme ustedes cuánto le pondrían. Dicho y hecho, definitivamente yo me quedo con el método de los leggings. Es el que más cómodo me pareció. Es el que siento que más tiempo te puedes dejar en el cabello sin que sea tan incómodo y que incluso podrías llegar a dormir. Yo he probado a dormir con muchas cosas en la cabeza y créanme, es incómodo. O sea, sí se siente. Y como vieron aún sin necesidad de dejarlo tanto tiempo, creo que es el que mejor estiliza el cabello a lo largo de las horas, ¿ok? Pero pónganme en la parte de los comentarios cuál fue su favorito. Si les gustaría que probáramos otras cosas de cabello. Háganmelo saber en la parte de abajo. Y eso es todo, espero que les haya gustado mucho. Les voy a dejar otro video por acá que seguramente también les va a gustar. Así que pueden hacer click para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, pueden hacerlo haciendo click aquí, ¿ok? Las amo, los amo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.